Desde el año 2010, proponemos reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas, la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a El Observatorio del Trabajo, el programa radial de investigación social del trabajo y el empleo pionero en su temática. Con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores y relaciones del trabajo. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, embajador de Startup OLE en Argentina. Aquí comienza El Observatorio del Trabajo, temporada 11. Diez años añadiendo valor al mundo del trabajo. Bienaventurados, seguidores del Observatorio del Trabajo. En el día de hoy tenemos un programa especial porque vamos a trabajar y a reflexionar sobre unas investigaciones y un desarrollo que se realizó en Bragado en la provincia de Buenos Aires sobre el algodonal más austral del mundo. Hoy vamos a dialogar con Aníbal Molina, ya pueden ingresar a su portal www.anibalmolina.com.ar con quien vamos a reflexionar unas posibles soluciones a través de la investigación, más el desarrollo, más la innovación en el sector agrícola para transformar esa materia prima en el desarrollo humano, en el desarrollo de talento y en el desarrollo económico de una región que puede ser, dice el investigador Aníbal Molina, a raíz, haciendo una analogía con una investigación que él realizó hace casi 50 años con la soja y fue uno de los pioneros y fue realizador de la fiesta de la soja y todos vemos los ingresos que significan para nuestro país la soja. Como ustedes pueden verlo, como lo pueden observar, él nos plantea que el algodón va a ser el próximo commodity, pero él le quiere, plantea en darle valor añadido por el trabajo humano. Porque esto de creer que llegamos a la luna, que nos interconectamos, la velocidad, creo que nos hizo alejarnos de nosotros, del hombre, del ser. Tenemos que ver cómo reconstruimos al ser con el trabajo, con el crecimiento y el desarrollo local, con todo lo que tiene que ver con lo evolutivo hacia el hombre humano. Así que hoy vamos a trabajar sobre ese tema. También vamos a tener la sesión de Vicente Españolo, que nos va a hablar sobre la gestión y el arte. También vamos a tener el compacto de noticias preparado por el investigador Jorge Potente. También nos hace llegar desde Valladolid, España, 12 consideraciones de la marca personal a cargo de Alfredo Vera Zancada. Y la sección mensual que tenemos en esta programación, que le damos por llamar de Economía del Conocimiento y de Innovación Social y Abierta, el CEO de Startup Ole, Emilio Corchado, quien nos va a dar las novedades ya de la edición 2021. Les recordamos que Argentina fue ganadora con VIEW Ciber Security, un proyecto en este certamen internacional, como también Mirai 3D, que ahora están en Barcelona tratando de llevar adelante otra premiación más. Así que esta es la programación del día de hoy. Después de I30, la conversación con Aníbal Molina. Les recuerdo, Aníbal Molina, www.anibalmolina.com.ar Y luego vamos a dialogar con él sobre el tema del algodonal más austral del mundo. Bueno, vamos a escuchar a Vicente Españolo, Javier. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio. Ideas para innovar. Con el licenciado Vicente Españolo. ¿Cómo le va, Vicente? Muy, muy buenas noches. Así que hoy vamos a seguir con la gestión vinculada con el arte. Buenas noches, escuchas. Gracias, Juan. Hoy ponemos foco en la perspectiva del arte en la gestión. Abrazo a la primera línea del salvataje pandémico. Nuestras condolencias a quienes perdieron afectos. Sembremos innovación social para cosechar futuro humano. Nuestra semilla es la resignificación, la cual aplicada a los conceptos, podremos comprender los contextos a fin de adecuar conductas. Insistimos, no mandar a pérdidas el costo de la dolorosa pandemia. La gestión tradicional post-pandemia queda superada. Peter Draker, 1905-2005, ya la advertía. Si quieres algo nuevo, tienes que parar de hacer algo antiguo. Se modifican las necesidades, por supuesto, también cambian los problemas, los medios, etc. Además, este filósofo del management opinaba sobre la gestión. La mayor parte de lo que llamamos gestión es hacer difícil que la gente haga su trabajo. La forma de no mandar a pérdida a los costos de la dolorosa experiencia de la pandemia, siguiendo a Draker, que decía, los resultados son por explotar oportunidades, no por resolver problemas. El modelo de gestión transnobus atiende a los problemas como lo hace la gestión tradicional. Lo diferente está en que la gestión transnobus amplía la mirada. ¿Cómo incluimos la perspectiva del juego, la del deporte y también hoy la del arte? ¿Por qué? No hay ninguna actividad que la supere a liberarse de las ataduras y que sea más afín con la creatividad. Aristóteles, el antiguo Aristóteles, 384-321 a.C., sostenía, que la finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia. Para cumplir con los objetivos en el recorrido de su proceso para lograrlos, se nos presentan problemas. La gestión tradicional los resuelve y los alcanza. En el modelo transnobus, esos problemas son su apariencia, pero su aparición puede guardar una oportunidad y esta puede tener en ella una novedad. La esencia secreta de las cosas que decía Aristóteles, entonces debemos interrogar al problema que fue dolor de cabeza en su momento. ¿Qué oportunidad nos puede estar ofreciendo este problema? Quizá no tengamos respuesta en el momento. El equipo periódicamente debe seguir interrogando. Ortega y Gasset, 1883-1955, decía, solo es posible avanzar cuando se mira lejos, solo cabe preguntar cuando se piensa en grande. El método transnobus interpela al problema interrogándolo. ¿Qué oportunidad esconde? Lo forzamos a confesar el subproducto de la oportunidad que puede esconder en él está el germen de una innovación. En el proceso de interpelación debemos actuar como Miguel Ángel, 1475-1564, que decía, solo estoy bien conmigo mismo cuando tengo un cincel. Y terminaba. Vi el ángel en el mármol y tallé y lo puse en libertad. En el método transnobus, el cincel es la pregunta, es la que nos permite esculpir el problema para que nos guíe hasta la oportunidad y podamos liberar la innovación. Además, el método transnobus soluciona el problema como la gestión tradicional, pero no lo abandona al resolverse, al contrario, le asigna valor, lo archiva para ser analizado. Acabará que el equipo, periódicamente, en reuniones específicas, lo sigue interrogando. Y cada nueva pregunta vamos como construyendo ladrillos en el camino a la esencia secreta que hablaba Aristóteles, que podía guardar la oportunidad. Y dejo una reflexión de Platón. Sostenía, la vida tiene que vivirse como un juego. ¿Por qué no con la gestión? Buenas noches, escucha. Muchísimas gracias, siempre licenciado Españuelo, por traernos estas reflexiones para tomar mejores decisiones en este tiempo de pandemia que tan necesario es tomar la decisión correcta. Así que vamos a escuchar las noticias preparadas por el investigador social Jorge Potente. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el Compacto de Noticias. Hacia una gradual apertura del turismo. Después de meses de fronteras cerradas, comunidades aisladas y transporte de pasajeros de larga distancia paralizados, no será una tarea sencilla al recuperar el turismo mundial. Para ello, se deben establecer protocolos sanitarios a nivel nacional e internacional, coordinar acciones entre gobiernos nacionales y provinciales, y lo más importante, restablecer la confianza de los viajeros. En ese contexto, algunos destinos y empresas turísticas argentinas comenzaron a recibir el certificado internacional sello Viajes Seguros, luego de que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo delegara esa función en el Instituto Nacional de Promoción Turística, INPROTUR, tras evaluar el trabajo realizado ante la pandemia del coronavirus. El sello Viajes Seguros fue creado en base a pautas de la Organización Mundial de la Salud y del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, con el respaldo de la Organización Mundial del Turismo y de más de 200 directivos de los principales grupos empresariales turísticos del mundo. Se trata de una serie de estándares rigurosos de seguridad e higiene para los distintos intervinientes en esta industria, tales como aeropuertos, aviación, hotelería, alquiler de autos, operadores de viaje, comercio al aire libre y convenciones. El secretario ejecutivo del INPROTUR, Ricardo Sosa, dijo a Telam que este avance es muy importante porque este sello está circulando y ganando popularidad en diferentes partes del mundo y añadió que muestra la seriedad con que Argentina viene trabajando. El 15 de octubre Argentina obtuvo el sello y esta dependencia del Ministerio de Turismo y Deportes fiscalizará a los postulantes locales, habiendo ya otorgado la primera distinción a la provincia de Salta el pasado 22 de octubre. Propietarios de campings se organizan para pedir que les permitan abrir. Continuando con el tema del sector turístico, este lunes el gobierno bonaerense presentó los protocolos para la próxima temporada turística y adelantó que este verano no podrán abrir los campings. La medida tomó por sorpresa a los propietarios de los centros de alojamiento al aire libre que estaban armando protocolos ya que entendían que su actividad es la más segura y la que mejor funcionó en Europa. Pablo Domínguez, propietario del camping Estancia El Carmen de Santa Teresita, uno de los más grandes de la costa atlántica, dijo a la emisora colega Radio Provincia, nunca fuimos escuchados porque no tenemos una cámara que nos nuclee. No solo los campings tienen sectores de carpa, también tenemos cabañas con baños privados y luego un área de casillas rodantes que tienen baño y ducha propia. En toda la costa bonaerense hay alrededor de 50 campings. Sin embargo, el sector nunca se organizó en una cámara, por lo que no cuenta con una representación institucional. Se espera que en los próximos días los propietarios de camping de distintas localidades balnearias como Mar del Plata, Montehermoso y Necochea presenten los protocolos que estaban trabajando con las autoridades municipales. Muchas de las profesiones tendrán que reciclarse en los próximos 5 años. Más del 40% de los perfiles van a cambiar y más del 50% de las profesiones tendrán que reciclarse en los próximos 5 años. Esa es una de las principales conclusiones extraídas de una jornada impulsada por la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid y organizada por la Fundación Universidad Empresa con el apoyo de la Cámara de Comercio de Madrid. Más de 150 personas del mundo educativo y empresarial se dieron cita para analizar las demandas de nuevos perfiles por parte del mercado laboral y las respuestas que deben dar las universidades. Eduardo Sicilia, consejero de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid destacó la necesidad de formarse a lo largo de la vida y de desarrollar nuevas habilidades por encima de la técnica. La universidad te forma para vivir 18 meses pero después hay que seguir desarrollando nuevos conocimientos. Las empresas son el termómetro diario que mide el talento que se necesita y las universidades tienen que ser la respuesta que permita entrenar el perfil que el mercado demanda. Fernando Martínez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Universidad Empresa hizo alusión a algunas de las consecuencias generadas por la situación actual. El teletrabajo ya está modificando el perfil que demandan las empresas. Estamos viendo un fenómeno que va a acelerar las tendencias de los últimos años lo que tiene consecuencias directas en la formación. Ante estas realidades, dijo, la universidad tiene que incorporar nuevos contenidos y metodologías y atender a nuevos perfiles de alumnos y esta adaptación va a requerir sin duda una mayor colaboración entre universidades y empresas. En la mesa que trató el tema ¿Qué respuesta deberían ofrecer las instituciones educativas? Se destacó que en la formación online se debe ir hacia una metodología que no trate a todos los alumnos por igual y tenga en cuenta las particularidades de cada uno. Y se recordó que quienes estudian hoy en las universidades van a trabajar hasta el 2070 por lo que hay que enseñar hoy lo que precisarán para trabajar en esa fecha. La evaluación de desempeño se transformó para siempre. Estamos entrando en los dos últimos meses del año y se viene la etapa de las evaluaciones. La evaluación de desempeño es un instrumento que permite la revisión periódica y formal de la performance del colaborador en su puesto de trabajo. La adecuada aplicación de estas evaluaciones potencia el desarrollo de las competencias individuales así como el logro de las metas de la organización. Por efectos de la pandemia, alrededor del mundo las empresas han sufrido fuertes transformaciones y esto ha generado un gran desafío. ¿Es posible evaluar de la misma forma que siempre utilizando los mismos indicadores? Por ejemplo, un equipo que ha trabajado 100% remoto desde el mes de marzo y otro grupo de colaboradores que se han mantenido en trabajo presencial. ¿Es posible evaluarlos de la misma manera? Si en la anterior evaluación se fijaron objetivos, el cumplimiento o no de ellos, ¿cómo evaluarlos? Asimismo, algunos perfiles se han visto particularmente sobrecargados de tareas y responsabilidades, por ejemplo los tecnológicos, mientras que otros vieron reducida su labor por una baja de producción, ventas o actividades presenciales. Una de las primeras tendencias que se están verificando es que si bien podrían no ser comparables los desempeños cuantitativamente, sí es posible al menos ser consistentes cualitativamente en cuanto a las competencias y sobre todo los comportamientos. Por tal motivo, la comunicación interna jugará un papel fundamental para que los colaboradores comprendan cuáles serán los puntos a medir, de qué manera será analizado su desempeño en un año tan particular y en cuáles los aspectos se concentrará la evaluación. Sobre todo aquellas empresas que cuenten con un sistema de reconocimiento económico vinculado al desempeño, se volverán muy necesarios ser muy claros a la hora de explicar los nuevos criterios. Antes, gracias Jorge Potente por esta preparación, por estas informaciones de lo que está sucediendo en Argentina y en el mundo. Y antes de irnos a Baleadolid, España, cruzar el charco y luego a Salamanca, ustedes saben que nos ocupa a nosotros generar contenidos vinculados al mundo del trabajo y en función de eso es que participamos del segundo estudio que tiene que ver con la salud mental de los trabajadores. Este es un estudio sobre el impacto del Tecnos 3 en el bienestar psicológico de los trabajadores convocado por una empresa especializada, la más importante que hay en el mundo hispano que es Afor.es, junto al grupo Indro de la Universidad de Sevilla, la Universidad de Semilla y varias instituciones. Pueden ingresar a www.afor.es y ahí pueden completar la encuesta que tarda no más de 5 minutos. También el doctor Nefa nos hace llegar una convocatoria donde va a haber profesionales de Francia, Brasil, Uruguay y nuestra República Argentina, varias universidades, entre ellas la Universidad Nacional de Moreno, este viernes 30 de 10 a las 15 horas. La inscripción, pueden ingresar a nuestro observatorio del trabajo, entrar al área ahí de recursos humanos y pueden ingresar para anotarse. Les recomiendo porque es una charla que tiene que ver cómo se tiene que organizar el trabajo por investigadores de primera línea. También nos va a hacer llegar, y lo van a poder encontrar en la web, la decimosegunda Semana de la Ciencia e Innovación que se hace en Madrid. La Udima nos hace llegar 12 webinars gratuitos, del 3 del 9 al 12 del 11. Van a poder ingresar ahí para conseguir estos elementos que les va a hacer de utilidad. Felicitamos a Neural Action, que está en este momento en la Feria Virtual de Barcelona, convocado por la Embajada Argentina allí, el Consulado Argentino allí, Virtual Egeal, un evento de salud digital. El CEIRET también nos hace llegar una charla que da al mismo 30 a la tarde, vía Zoom, sobre gestión del talento, perspectivas teóricas y prácticas. La doctora Mariela Golick va a ser la referente. Le agradecemos a Ricardo María Piñero Prince, del CEIRET. Pueden ingresar a CEIRET en todas las redes sociales. Está en la página del observatorio. Y recuerden que el 30 y el 31, la Ciudad de Buenos Aires convoca a la IDEATON Innovatour para que presenten soluciones de innovación en el sector turístico, que sabemos que tiene sus particularidades. Nos vamos a Salamanca a escuchar a Alfredo Vela Zancada con estas recomendaciones sobre la marca personal. Un saludo. Hoy vamos a hablar de algunas consideraciones que debemos de tener sobre la marca personal, en particular 12. Bueno, en primer lugar, primero es el individuo y luego la marca. No nos olvidemos que la marca es un concepto, digamos, de marketing que podemos asociar a una persona y demás, pero siempre tiene que estar basada en el individuo, en nuestros componentes personales a la hora de diseñar la marca y no al revés. En segundo lugar, la estrategia por escrito. Todo esto requiere de trabajar una estrategia, de diseñar una estrategia. La estrategia tiene que estar siempre por escrito, pues la tenemos en la cabeza, se nos va cambiando con el tiempo y no nos damos cuenta. Tenemos que crear relaciones sólidas. Hay que establecer este tipo de relaciones que nos permitan evolucionar en compañía, en colaboración con otros profesionales a lo largo del tiempo. Hay que utilizar el sentido común. Mucho del trabajo de marca personal es sentir, lo que se llama vulgarmente sentido común. Bueno, pues hay que tenerlo claro. Luego, sin constancia no hay éxito. El trabajo de marca personal, como cualquier otra actividad profesional o personal, requiere de constancia. Debemos de ser constantes a lo largo del tiempo. Tenemos que ser positivos. Es decir, una cosa es ser muy optimistas, muy optimistas, fuera de tono incluso, y otra cosa es ser positivos. Ser positivos nos ayudará a mejorar en nuestra marca personal. Nadie quiere tener una persona negativa, un cenizo constantemente a su lado. Hay que tener mucho cuidado con el ego. Si consigues algún tipo de éxito, bueno, pues a veces el ego se te sube a la cabeza y hay que bajarlo un poquillito. Tenemos que trabajar mucho en las actitudes. La actitud. ¿Por qué razón? Hoy para trabajar en un proyecto o en una empresa son mucho más importantes ya las actitudes que las aptitudes. Entonces, una buena actitud seguramente nos ayude a mejorar nuestra marca personal. No hay que confundir postureo con marca personal. Hay mucha gente que hace mucho postureo, mucha filigrana y demás, pero realmente no está basado en una marca real. Es decir, lo que estamos haciendo es engañar a la gente. Luego, hay que pensar que marca personal no es manipulación. La gente confunde marketing con manipulación. Digamos, el marketing y la comunicación lo que nos va a ayudar es a dar a conocer nuestro trabajo y nuestra marca. Luego, a todo el mundo le hace falta la marca personal. Hay gente que dice, bueno, yo es que con mi trabajo, bueno, el trabajo que tienes ahora a lo mejor no es lo mejor para una marca personal, pero quieres tener ese trabajo toda la vida, plantéatelo. Y a lo mejor en ese caso sí te va a hacer falta un buen desarrollo de marca personal. Y por último, si estás prestando servicios en una organización, la marca personal tiene que ir alineada con la marca de la empresa. No tiene sentido que la marca personal vaya hacia un lado y la marca de la empresa vaya en sentido contrario. Tendríamos roces y tendríamos problemas si no se establecerían las energías adecuadas. Un saludo y nos vemos en próximas píldoras. Muchas gracias, Alfredo Vela Zancada, director de TICS y Formación. Este año ha sido seleccionado entre los 100 influencers, esas personas que influyen por esta tarea que nos hace llegar a los líderes, a los profesionales y a las organizaciones por la revista Forbes de España. Y ahora nos vamos a Salamanca porque Emilio Corchado, el CEO de Startup Olé, nos tiene unas novedades de último momento. Tuvimos una reunión con él, con María de Los Ángeles Apólito, la subsecretaria de Economía y el Conocimiento y todo su equipo para lo que va a ser Startup Olé 2021. Emilio, ¿nos contás? Hola desde Startup Olé y un gran saludo a nuestro amigo Juan Domingo Palermo y todos los radio oyentes del Observatorio del Trabajo. Un placer, como siempre, estar en este espacio con todos vosotros. Hoy quiero hablar de varios temas. En primer lugar, lanzaros un mensaje de apoyo y de colaboración para salir todos juntos de este problema, de esta pandemia que sigue azotándonos. Así que vamos a ser positivos, cuidarnos mucho y digitalizarnos para generar certeza en todo nuestro entorno, para poder hacer negocios y generar empleo y potenciar la economía. En segundo lugar, muy contento porque ayer estuvimos participando en el tercer Congreso Internacional de la Industria 4.0 con nuestros amigos de INCIDE y otros muchos amigos de las cámaras de Argentina, etc. Muchísimas gracias porque fue un gran placer estar en esa mesa moderada por Javier Montalbeti. Así que muchísimas gracias. Además, por supuesto, varios anuncios primicias, digamos. Ya estamos trabajando en nuestro Latam Rob Show, Startup Olé Digital Latam Rob Show 2021. Y ya estamos hablando con el Gobierno argentino, también con el Observatorio del Trabajo, con la intención de que una de las principales paradas de nuestro viaje digital por Latinoamérica, presentando y seleccionando a las mejores Startups Latinas para participar posteriormente en Startup Olé, en Salamanca, en España, sea todo un éxito. Así que queremos estar con vosotros pronto, a principios del mes, perdón, del 2021, y pronto iréis escuchando de nosotros quién va a participar, qué sorpresas tenemos, qué premios y qué posibilidades, sobre todo para las scale-ups, startups con el potencial de internacionalizarse y con quién podrán reunirse y conectar en ese evento que, por supuesto, tendrá una parada muy importante en Argentina. Además, contaros, además de ese Latam Rob Show, que con gran parada en Argentina, deciros que ya estamos trabajando en nuestra edición de Startup Olé 2021 en España y que estamos barajando las fechas de septiembre. Así que esperemos que todo vaya muy bien, podamos hacer un evento físico o al menos blended, es decir, híbrido, y queremos contar con todos vosotros. Así que un placer, como siempre, estar en el Observatorio del Trabajo y un fuerte abrazo para todos vosotros y un beso para todas vosotras. Fuerte abrazo. Nos vemos. Fuerte abrazo, Emilio. Gracias. La verdad que te agradecemos tu confianza en nuestro observatorio en que hayas confiado en nosotros en que podamos ser el puente entre los gobiernos, los medios de comunicación, instituciones en Latinoamérica y en España misma. Así que muchísimas gracias. dialogamos con Emilio Corchado, el CEO de Startup Olé. Y ahora nos vamos a la tanda de la radio y después quédate con nosotros porque vamos a dialogar con Aníbal Molina. Podés ingresar a su web, anibalmolina.com.ar y si quieren semillas de algodón blanco, cinco capullos de fibra blanca y marrón, pueden enviar sus datos vía Facebook y él se los envía por correo. Pagan unos pesos muy poco, pero van a poder empezar a probar el cultivo del algodón. Vamos a la tanda de la radio, Javier. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegué a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios ¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos? Condiciones de un futuro mejor. Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con cuatro criterios. Socioeconómico 50% del proceso de producción en Argentina Cumplimiento de obligaciones fiscales Reinversión local de las ganancias Calidad Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio Empleo Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral Medio Ambiente Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos Info arroba bienargentino punto org Esta es la convocatoria del día de hoy Bien Argentino Queríamos traer este caso de Aníbal Molina Que vuelvo a reiterar, les pueden ingresar a www.anibalmolina.com.ar Porque él fue uno de los pioneros que creó la comisión investigadora ya por el año 1972 De este commodity que nos está haciendo vivir, pero no nos permite desarrollar Pero es una realidad, la soja Y la soja bien tratada, bien, donde le agregamos innovación Donde le agregamos investigación Donde le damos desarrollo Donde transformamos y hacemos que la comunidad acompañe Puede ser posible un crecimiento Y Aníbal Molina se puso a investigar durante casi cuatro años Y luego siguió con un equipo Investigó, desarrolló y empezó a producir el algodón embragado Y él le dice el algodón, con M, por Molina Más austral de América Latina Y queremos que nos traiga él estas recomendaciones Cómo puede servir este commodity Para convertirse en lo que él en el año 72 Empezó a investigar y a trabajar y a promover Que fue la soja Cómo el algodón puede ser algo que transforme nuestras economías regionales Y haga que el desarrollo humano y económico se produzca Aníbal Molina, muchísimas gracias por tomarte tu tiempo Y por estar en nuestro observatorio del trabajo Hola Juan Domingo, bueno, un gusto escuchar Quedar nuevamente contigo Y bueno, muchas gracias por las palabras que me has dirigido Contanos en primer lugar Cómo surge este apasionamiento por la investigación En lo agrícola, en el tema agrícola Que tenés toda una trayectoria Tenés libros realizados, investigaciones Cómo surge eso en ti Y cómo produciste el tema de la soja en primera etapa Porque después nos vamos a meter a hablar del algodón Mira, a veces La verdad que no sé Supongo que debe estar en los genes que traigo Mi abuelo Francisco Molina Era oriundo de España De Almería De Albanchés Y se vino a Argentina Como tantos otros Que una mano atrás y otra adelante Y bueno, así progresó, creció Y hizo también muchísimas cosas desde la nada Así que por ese lado puedo tener algo Y por el lado materno también algo parecido Y bueno, a través también Yo siempre recalco la importancia de la educación Yo soy maestro de escuela Así que bueno, cuando me he recibido de maestro Mi familia me mandó a Buenos Aires a estudiar agronomía En 1969 Y ahí he estudiado agronomía Y trabajaba ahí en la calle Obligado Y Monroe Estaba la Fundación Campo Mar Que tenía tres edificios Que era un edificio de la ciencia prácticamente En el primer piso había un laboratorio de investigaciones agrícolas A cargo del ingeniero Jorge Molina Que tenía un equipo interdisciplinario espectacular Basado en el conocimiento y el cuidado del suelo Y del medio ambiente Bueno, la función mía era abrir y lavar los tubos de ensayo Pero para mí eran genios los que estaban ahí Y bueno, yo iba aprendiendo Y para que te des una idea A veces yo iba a las 8 de la mañana a abrirlo Y muchas veces me encontraba con un señor Que se bajaba de un FIA a 600 Y que era el doctor Leluar, digamos Que después fue premio Nobel Así que todo eso Yo me crié en eso de la ciencia Y bueno, se van despertando cosas Y mientras estudiaba Mientras estaba trabajando en ese laboratorio Me mandaron hacer una reacción de materia orgánica Que traíamos en viajes de distintos lugares de Argentina Y leo un papelito chiquito que decía La soja La soja es un poroto originario de China Entonces cuando hice un poroto Mi imaginación Voló al campo que tenía mi abuelo Que siempre había En esos campos de antes Había un monte frutal Un tanque australiano Que servía para bañarse en verano Para que los animales abrevaran Y debajo Estaba una quinta Que por gravedad Se regaba y comía las propias hortalizas Digo, bueno Si mi abuelo sembrara poroto Y yo tengo un poroto Voy a hacer una prueba Así como estaba estudiando agronomía Con esa inquietud Hice los primeros ensayos Que yo no conocía La primera semillita en 1969-70 La puse en el campo familiar Ubicado ahí En Comodoro Pic Que es un pueblo que pertenece A un partido de Bragado Acá en la provincia de Buenos Aires Y bueno Ahí vi que algunos quedaban verdes Otros secaban Y los grupos varietales Entonces desarrollé el proceso de Ya vi bien técnico Todo lo que iba aprendiendo en la facultad Bueno, época de siembra El grupo varietal Que era para la zona Y bueno Eso en pequeños ensayos Hasta que un día Dije, bueno Me voy a sembrar 10 hectáreas Pero yo La primera siembra de soja La hice a fines de noviembre Un poco como Pensando No sé Imagínate que estaba en 1969 Que no se sembraba eso En la región Sembraba un poco de girasol Un poco de maíz Un poco de trigo Mi abuelo Un poco de Cebada cervecera Y después que se cosechaba El trigo y la cebada La ganadería Aprovechaba esos rastrojos ¿No? Entonces dije Bueno, pero si Yo siembro a fines de noviembre Este, la soja Y justito en esa época Se cosecha La cebada cervecera Y unos días después El trigo Podemos tener Dos cultivos en el año Bueno, entonces Dos años de esa experiencia Trigo, soja Y cebada, soja Con muy buenos resultados Hasta que en 1972 En 10 hectáreas Que es muy, muy representativo Ya para Para un experimento Digamos Se obtuvo 3.600 kilos De rendimiento De cebada cervecera La variedad bonita Me acuerdo Y 2.500 2.400 kilos De soja de segunda La variedad clara Que era el grupo 4 Dije, bueno Listo, ya está De acá se puede sembrar En toda la pampa húmeda Soja Y la rotación Tigo, soja Y la rotación Tigo, soja Se puede hacer Sin ningún problema Entonces El conocimiento tenía Me junté con otros jóvenes De un colegio agrotécnico De acá Y un día hablando Con el director de cultura De la municipalidad De Bragado Dije, mire Jorge, Jorge Pérez Era su nombre Le digo, mire Esto ya está Esto lo podemos difundir Para nuestro país Es muy importante En los próximos años Podemos tener Mucha producción Y puede Entrar muchos dólares Para nosotros Y me dicen ¿Qué es esto? Bueno Yo quiero compartir Este conocimiento Con el resto De los argentinos Y qué se te ocurre No tiene que ser Un evento Para pequeñas personas Tenemos que hacer Un evento popular Por lo menos Para conocer el nombre Porque en aquel momento No se llamaba soja Se llamaba soya Con Y Y bueno Entonces inventamos Un evento popular Que se llama Fiesta Provincial De la soja Y en 1973 Reunido Argentina Decidió Este Difundir el cultivo De la soja Y del sorgo Pero en el norte Argentino Y nosotros El intendente De Bragado Que era De apellido Olivero Obaldo Olivero Enseguida Vio la historia Y bueno Se comunicó Con la Secretaría De Agricultura Con el Ministro De Asuntos Que era Don Pedro Hoy En ese momento Nos juntamos Entre todo Y difundimos También Desde Bragado Con ese evento Difundir Comenzar a difundir El cultivo En los próximos años De la soja Así que bueno A través de eso Se fue haciendo Periódicamente Y en 1974 Se hizo la primera La primera fiesta Con el único objetivo De difundir Después Hacíamos reuniones Para productores Exposiciones En maquinaria Agrícola La elección De la reina Provincial De la soja Así que bueno Participamos Y bueno Se trabajaba En equipo Digamos Un grupo De jóvenes Y tuvo Una participación Muy muy importante El periodismo Pero muy importante Al principio Los dos medios De Bragado Escrito El sensor Y la voz De Bragado Después Se compró Una radio Después Fue en 1978 Un canal De televisión Que En el circuito Cerrado En Bragado Y tuvimos El apoyo De Tanto De Olivero Que era El intendente Por democracia Y el Coronel Ibarra Que estaba Por el gobierno Militar Todo el apoyo Pensando En el bienestar Entonces Decían ¿Cómo es eso De la soja Si acá no se conoce O en la región O en toda la pampa Húmeda Casi no se conoce Entonces yo le decía Mire Reflexionemos Un poquito La soja Es originaria De China China Es un país Inmenso Con una cultura Milenaria Y tiene la base Una de las bases De alimentación De ello Es la soja Sacan mucho Valor agregado Pero el problema Que tiene China Es que Tiene Más de 1200 O 300 Millones De personas Otros 500 600 Millones De cerros Todos Alimentados En base Soja Pero No tiene No tiene Fronteras Agrícolas Como para Expanderla Para en el futuro Alimentar a su A su población Y encima Son terrenos Trabajados Antes de miles De años Con de la fertilidad Bajada Bueno En los próximos años Ellos van a ser Nuestros clientes Y encima nosotros Yo les pregunto A usted Que prefieren Un asado Un puchero O comer Una milanesa De soja No Un asado Puchero Bueno El negocio Redondo Para Argentina Vamos a producir Y tenemos El comprador El comprador Asegurado Así Con esas Simples Reflexiones De a poco Se fue Se fue Se fue Incentivado Y ahí Fue clave El periodismo Después Vinieron Colegas tuyos Que cuando yo te los nombres Los van a conocer Acá estuvo Por ejemplo Dos veces Radio Continental Transmitiendo El evento Con Fernando Bravo Después Radio Rivadavia En directo Con Rubén Aldao Después también Canal 11 De aquel momento Entonces era Todo Era Se iba difundiendo En Argentina Y en aquel momento Lo que era Junta Nacional De Grano Acá se hacía El análisis De 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 las semillas De toda la República Argentina Un concurso Y acuérdate Que en aquellos momentos No había herbicidas No había insecticidas No había cosechadoras No había precios De sostén No se conocía nada Pero estaba El futuro Hacia adelante Que todos los veíamos Como algo iba a llegar Y bueno Así fuimos participando Un grupo de jóvenes Con eso A mí Bueno En una reunión Donde nos juntamos El El intendente municipal En ese momento Este Olivero El ingeniero Reca Que después estuvo Que hubo el ministro Asuntos de la provincia De Buenos Aires Y se decidió Bueno Armar una comisión Yo presidí esa comisión Durante varios años Y Y los últimos años En los primeros años Del 80 Un amigo en común Carmelo Pintabona Fue otro presidente De De esta comisión Que el único objetivo Era difundir el cultivo Uno de los grandes Uno de los grandes Agrónomos De Argentina Carmelo Pintabona Que yo le consulto Permanentemente Temas que tienen que ver Que siempre nos ocuparon A nosotros A nuestro observatorio Del trabajo El desarrollo Productivo El desarrollo Local Y como a eso Le incorporamos Conocimiento Y podemos hacer Que crezca Y me parece importante Preguntarte Antes de empezar A hablar Del tema Del algodonal Más austral Del mundo Para que Los oyentes Tengan presente Haciendo una analogía Entre una cosa Que no es un capricho Que nosotros dijimos No vamos a entrevistar Aníbal Bolina Que tiene un proyecto Que siembra algodón Embragado Y que eso puede ser Una expansión No Iniciaste Esta investigación En aquel momento Lo desarrollaste Aplicaste innovación Y hoy vemos Lo que es la soja Entonces Nosotros consideramos De acuerdo A algunos estudios Que hicimos Que la necesidad De acuerdo A un test Que hay El test De Buffet Que está en el libro Que se llama Startup Nation De acuerdo A la necesidad Que tenemos De salir adelante Puede ser Un mecanismo En nuestra toma De decisión Y el gran salto Que podemos dar Para hacer crecer Nuestra economía Tiene que ver Con el mecanismo Del desarrollo Industrial Agrícola Como lo hizo Israel En la década De 50 Que tuvo su economía A un 13% De crecimiento En 10 años Y en los 60 Lo mantuvo Al 10 Ahora Hay que aplicar Ahora Investigación De vuelta Más desarrollo Más innovación Quiero que nos cuentes Este fenómeno Del algodón Y el potencial Que puede ser Para la Argentina En los próximos También 40 años Exactamente Igual Mira Acá Lo que menos Importa Es el nombre Mío Aníbal Molina Eso es lo que menos Importa Lo importante Que hay una nueva Una nueva economía Puede surgir Y te hago Pequenos detalles ¿Cómo se van? Yo he corrido La frontera Con estas investigaciones La frontera De la producción Del algodón Unos 600 kilómetros Hacia el sur La zona Núclea Algodonea Argentina Es Chaco Hoy Santiago del Estero Y el norte De Santa Fe Y un poco Salto Es un lugar Es cálido Eso es el núcleo Claro Cálido Pero bueno Ahí está El tema De lo nuevo Y desconocido Y saber Saltar Lo nuevo Y desconocido Que es lo que Pasa a veces Cuando uno dice Esta cosa Mira Solamente un pequeño ejemplo 500 años Puede ser mucho o poco En 1942 En tres carabelas Unas personas De un continente Llegaron a otro lugar Que no sabían que era Estoy hablando De Cristóbal Colón Llegó a lo que era Las Bahamas 1492 12 de octubre Poquitos meses después Llegó a lo que hoy es Cuba Y los nativos Porque ellos estaban en Cuba Le entregaron Le he leído Ovillos de algodón Entonces Después Los españoles Trajeron pequeños trozos De caña de azúcar A la América Y América Se llenó de caña de azúcar El imperio Inca Una cultura Espectacular Digamos En todos esos lugares El maíz Y la papa Originaria De América Se trasladó A otros lados El trigo Originario De Asia Menor Después Llegó a distintas Partes del mundo Bueno Se van corriendo Los cultivos En la medida Que las personas Iban transitando El mundo Yo lo que he corrido Con mis investigaciones Es esto La provincia de Buenos Aires Hoy 5 millones De la provincia de Buenos Aires Son aptas Para el cultivo de algodón Pero no para cualquier Cultivo de algodón Por el tipo de clima Y por algunas cosas Que cuando uno investiga Proyecta Bueno voy a hacer esto Y otra que sale En medio de casualidad Yo he logrado Este año Fibra Totalmente ecológica O sea A la fibra No le ha caído Ningún herbicida Ni insecticida Entonces Encima el desarrollo Es sostenible Es sustentable Bueno Sostenible Y sustentable Y cuidado Del medio ambiente Y también Se puede producir Algodón Sin ningún Tipo de herbicida Para controlar Las malezas Con todo Lo que significa Eso Sin ningún Y con máquinas Viejas Porque Te hago un comentario Hace 30 años Se sembraba Maíz Como Como se siembra Ahora De otra manera Digamos Y ¿Cuál es la particularidad Del control de maleza? Se sembraba A 70 centímetros Y se pasaba A lo que se llamaba Un aporcador A una reja Controlaba las malezas Pero el maíz Tiene a un metro El Como se llama La mazorca Entonces No había problema De que La parte mecánica Lo estropeara En cambio Si uno siembra Sandía Que está Como fruto En el suelo Si El algodón Tiene su primero Los primeros capullos A unos 20 centímetros Entonces Se puede controlar La maleza Mecánicamente Sin ningún problema Claro ¿Hasta qué escala? En este En este proyecto De algodón La idea Fundamental Es El aspecto social Ese es El punto Clave De la historia ¿No? O sea Y Una extensión De 10 hectáreas De una hectárea De algodón Acá se pueden obtener 3.000 remeras Entonces En 10 hectáreas Se obtienen 30.000 remeras Y la idea En esto Es replicarlo Yo pongo a disposición A través de tu medio Este Como puso Disposición antes En forma gratuita Todos los conocimientos Que yo tengo Para innovar Para hacer Solamente hay que trabajar Mira La planta de algodón Es una planta Que nos enseña A los seres humanos Nos hace bajar el ego Es una planta Muy 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 noble Que nos da Fibra Para hacer Determinadas cosas Y también Desde la semilla Por ejemplo De 100 kilos De semillas Si uno Las comprime Salen 10 litros De aceite Esos 10 litros De aceite Con un pequeño Movimiento Salen 10 litros De aceite Comestible Para hacer Papas fritas Milanesas Y ese Con una pequeña Máquina Se puede transformar En biodiesel Para mover Motores a biodiesel Y ese motor De biodiesel Le pone Un generador De corriente Y genera corriente O sea Es un circuito Completo Desde la ecología Todo eso Se puede hacer Sin ningún Tipo de problema La semilla De algodón La semilla De algodón Te quiero que nos cuentes Cómo es el proceso De cultivo Cuánto tarda Puede convertirse En un elemento De desarrollo Impresionante O sea Desde como tú planteas La tienda Para el mundo Convertirnos en la tienda Ecológica Para el mundo Poder tener aceite Para alimentarnos Para comer Para comestible Y también Para generar combustible Para generar energía Es impresionante Todo eso Todo eso Se puede hacer Sin ningún tipo De problema Ningún problema Desde el punto De vista De la naturaleza La naturaleza Ha dicho Bueno Un tipo Llamado Molina Ponerle Corrió la frontera Del algodón Con sus investigaciones Y no estoy hablando De medio año Son ocho años Viste ¿Cómo surgió? Un día Yo bueno Soy autor De libros De insectos Y maleza Y había hecho Libros Para Para identificar insectos Tanto en En trigo Maíz Colza Soja El suelo Y maíz Y quería hacer otro Entonces bueno Voy a hacer uno de insectos Que están presentes En el cultivo de algodón Para reconocerlos Y controlarlos Entonces viajo a Chaco Bueno Saco alguna foto Y agarro un capullo De algodón Lo aprieto Algo durito Miro las semillas Me las puse en el bolsillo Vine acá a mi campo Puse 10 semillas Nacieron Prosperaron Florecieron Y produjeron La fibra Entonces dije Bueno Me puse el chip De investigación De soja De antes Y le cambié El cultivo Y bueno Y vino todo Perfecto Este Muchos me dicen Pero se produce Algodón Mira Me ha pasado gente Que ha ido Al campo Acá Embragado Tenía el capullo En la mano Y me dicen Pero viene el algodón Y bueno Si lo tenés en la mano Y en la foto que hago Yo no las No las truco Para que salga La imagen de uno Y eso Eso es cierto Y el algodón Es de extraordinaria calidad Y el rendimiento unitario Es igual o mejor Que en cualquier parte Del mundo Sin ningún tipo de problema Si quieren probarlo Si los oyentes Quieren probar Estás haciendo una campaña Donde envías En forma gratuita Exacto Semillas Tienen que ingresar A Facebook En Val Molina Y vos ahí Explicás Hacen algunos videos Como se siembra Pueden llamar De cualquier lado Acá nos escuchan De todo el país De donde quieran De todos los países Del mundo Lo pueden mandar A todos lados A todos lados Si Esta es la época Yo ahora por ejemplo He hecho una campaña Por mi fe Que se han mandado A muchas personas Les mando Es para Bueno No es para grandes cantidades Pero esto Se comienza Como fue la sojante ¿No? Empieza O para la huerta O para la quinta O algún balcón O es decorativo O para un poco De producción Es cuestión de comenzar Por ahí la señora Por ejemplo Antiguamente Una señora Sembraba un poquitito De soja Y después lo convencía Al marido Para que sembrara Y así se fue haciendo Bueno Esto es historia Sí Cualquiera me puede escribir Y yo se los mando Por correo Sin ningún tipo De costo Nunca tienen que pagar Y yo El correo Nada más que eso Pero eso sí Al contrario Y gracias Todo el mundo Lo podemos hacer Y es una nueva economía Que ha surgido Y el algodón Es una planta tan noble Que se pueden hacer Muchísimas cosas Yo por ejemplo Tengo Ya este año Con la fibra que tengo Va a ser la primer fibra Totalmente Ecológica Y estoy haciendo Las prendas Hice todo un emprendimiento La parte relacionada Con lo de la semilla Que se puede Estar Este aceite El espele Es muy bueno Para el ganado lechero Porque produce Le produce Mucha más grasa Digamos A la leche Y eso permite Que la leche Tenga Propiedades muy buenas Digamos Y con la fibra Se puede hacer Mil cosas No solamente Hilo para la parte Tectil Al ser celulosa Tiene muchos otros derivados Depende solamente De los argentinos El conocimiento está Las ganas de estar Todo el que quiera Hacer cosas Si alguien Uno de los problemas Que tenemos los argentinos Es que somos Muy individualistas Si nos uniéramos En aquella época Por 10 años Este Trabajamos Muy unidos todos Eran otras Otras personas Muy unidos todos No importaban Las edades Este Si eran productores Si eran Políticos de un partido Y otro No Todo eran Con un objetivo Difundir un cultivo Que iba a ser Bueno Vos fíjate Que desde 1970 Hasta ahora Por ejemplo Hasta 2020 Si uno Suma Todos los montoncitos De esos gastos De los años Y los multiplicas Más o menos Por 300 O 400 dólares La tonelada De las tierras Argentinas Deben haber producido Cerca de 400 mil Millones De dólares No sé si Escuchaste bien Sí 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 Escuché muy bien Muy bien Y eso Es lo que quiero No 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 te quiero Hacer esta pregunta Esta pregunta Te la hago Pero no te la quiero Hacer ¿Dónde está la plata esa? Y se pudo haber Mal utilizado Se pudo haber Escapado Corriendo O se le puede haber Escapado En el bolsillo De alguien Bueno Pero lo que queríamos Poner en cuestión Es que Así como hiciste La fiesta De la soja Vas a organizar Seguramente La fiesta Del algodón ¿No? Claro Seguramente Sí Sí De otra manera ¿Viste? Porque ahora Con las empresas Ya Con un grupo De personas Hemos tenido Que hacer Como la residencia Hacer de nuevo ¿Viste? Antes me dediqué Con otras personas Al tema de la soja Después un día Cuando terminó Que Carmelo Fue el último presidente Bueno Yo me fui De Bragado Y me puse a estudiar De nuevo Agronomía Y ahí Yo veía Que bueno Para Para aprender Las malezas Los insectos Todo en blanco y negro Y bueno Pero como No hay ningún libro Que lo haga Y decidí Hacer los libros Eso Yo era contratista rural Tenía dos cosechadoras Gemas Un silo De mil kilos Dos Tractores Una casilla Rodante Y andaba dando vueltas Por el partido Aníbal Molina Así que Aníbal Se nos fue el programa Ya Ya son las nueve De la noche Te agradecemos Muchísimo Todos los aportes Que nos hiciste llegar Vas a contar Con el apoyo Del Observatorio El trabajo Para que Porque nos interesa Crear Crear trabajo humano Cuenta Más de 40 años Con la soja Hoy con el algodón Muchas gracias Aníbal Un abrazo Con Domingo Hasta siempre Nos vemos Nos vemos Bueno Nos fuimos Recuerden que pueden Seguirnos Por www.elobservatoriodeltrabajo.org Nos encontramos El jueves que viene Aquí En Ecomedios Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios